Hola, buenas jugones, que tal estamos, bienvenidos al canal, como veis seguimos en, vamos a echar un ratito al Dark Souls 2, al Scholar of the First Sing, recordad, lo dejamos el otro día que el perseguidor me mató, ¿vale? El boss, un boss que hay en la zona donde estábamos, pero ya lo he matado. Me diréis, joder, lo he hecho fuera de cámara, si lo he hecho fuera de cámara porque quería probar, me mató tres o cuatro veces, tenía ahí las puñeteras almas y al final, mira, entré y con paciencia me lo cepillé. Es una putada, pero es que es la única manera, si no hubiera hecho un vídeo de una hora para pasármelo de este juego, ya sabéis que sí que es verdad que en el canal tenéis el Dark Souls Remastered, muy avanzado ya, pero es que no me he pasado ningún Dark Souls aún, así que soy bastante novel en este juego. Entonces, tenemos aquí el equipo y hemos pillado anillos, nos dio este el... joder, justo ahora me lo quito. Tenemos dos de estos, tenemos este, aumenta recuperación de energía, tengo este, juramentos en la... vale, estos nos ayudan de otros puntos, pero bueno, prefiero tener esto, que es el que me ha dado, ¿vale? Aumenta los ataques físicos, tenemos la espada larga de fuego más cuatro, de momento podemos rodar, tenemos esto, tenemos, podemos poner bombas incendiarias, podemos poner cuchillos, que también he pillado alguno, y en principio es esto. Y vamos a la zona, igualmente os quiero enseñar la... la zona de... bueno, que es donde la dejamos el otro día, ¿vale? La zona donde estaba el perseguidor, que la verdad es que... joder, vi vídeos de gente que se lo pasaba y... pero hostia, a mí me pareció muy duro, ya os digo, a mí me costó un huevo. Y empecé a probar, ¿eh? Después del último gameplay, ya visteis que llegué y no le pude dar ni dos viajes antes de que me cepillara. Así que, mira, aquí siempre hay gente, pero de tantas veces que pasé para ir a por el de esto, eh... pues... pues nada, pues... pues ya no están. Vale, aquí salen siempre, por lo menos me irá bien para pillar... eh... más almas, pero ojo que estos pegan bastante fuerte. ¡No! ¡Hijo puta! La verdad es que estamos pegando bastante, pero por ejemplo, ¿veis? No tengo... eh... El tema de... tengo solo dos frascos de estos, que me parecen muy pocos. Y las quemas esas de vida que te van dando en el juego, no tengo ni una. ¿Por qué? Porque es que las gasté todas para matar al hijo puta ese. Mmm... Ya os digo, una pasada, tío. Yo no sé cómo coño se me cruzó de esa manera el tío este. Pero bueno, eh, ya lo tenemos la zona abierta y... y lo quise dejar aquí porque... mmm... por aquí hay cositas que tenemos que mirar. Vale, estos dos morbolos jugando de caña aquí. ¡Hostia, me ha pegado! A tomar por culo. Aquí no hay nada. He dejado algo, tío. Ojalá sean gemas de armadura de soldado hueco que no me interesa para nada. Vale, y aquí abajo... es donde quería ir a parar. Porque sí que esto lo vi en un vídeo. Hay una armadura que va de puta madre. Ahí. Espada, que eso creo que no. Escudo, maya... Vale, vamos a ver, eh... Vale, tengo este. Capucha. Sombrero cazador. No sé si se pueden, eh... Yo no sé cuál es mejor, la verdad. Esta que cubre 308, 299, 287, 277. Esta. O sea que el peso que es 6,3, 6,4. Vale, esta está mejorada. Esta, la malla está a 195, ¿veis? Pero pesa un huevo. Con esto no creo que pueda rodar ni a tiros. Los guanteletes. Los guanteletes, ¿qué? Eh... Cuero rígido... 6,2. Pero mirad todo lo que... A ver... ¿Veis? No, casi no puedo... Ni rodar. Así que algo me tengo que quitar. Lo que voy a hacer a lo mejor es... Ponerme esta, tío. A ver... Sigo sin poder, eh... rodar. Y vamos a ponernos... Y vamos a ponernos, eh... 102. Claro, es que esto es una pasada, tío. ¿Cuánto pesan? 7,6. Estas. Joder, sigo... Sin poder, tío. O me subo... Esto es lo que lo tengo que quitar. Voy a poner esta, que es más uno. Voy a tomar por culo. Y ahora sí que aquí me puedo poner... Esta, que ya la tengo puesta. Y... Esta. A ver... Hijo puta, tío. Es que no tengo... Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, poco a poco. Y luego tengo, eh... He pillado... Esta... Aunque pesa un huevo, tío. 180, 182... También podía haberme cambiado el escudo, pero paso. Bueno, no estoy del todo como querría estar, pero bueno, qué más da. Venimos aquí, que no sé dónde coño va a parar esto. Ah, vale, otra vez aquí. Perfecto, pues... En principio ya está. Vamos a volver a subir porque creo que hay una zona por descubrir. Por fin, tío. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale ¿Veis? Más o menos ruedo Eso es lo que ahora no Vale 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 Y aquí te lleva A la siguiente zona Y es lo único que he visto No he visto más No sé qué poñetera zona Me van a llevar No sé si estoy preparado Para esa zona No sé nada ¿Vale? La verdad es que Ya os digo Es un reto del canal Jugar a los 3 Dark Souls Porque al primero Al Preparate to the Dead Edition He perdido Hasta los dos primeros bosses Y luego dije Ya me cansé ¿Sabes? Pero no Ahora ya lo tengo muy avanzado Lo podéis ver en el canal Lo tengo Pero que muy Muy avanzado Vamos a ver aquí Fongera encendida A ver ¿Qué me dice aquí? Visiones de cofre Vamos a pegarle Porque A veces Estos cofres Ya sabéis Es que Ascua Efigio humana Yo lo que quiero No son efigios Sino Vale Dejadme que haga una cosa Tío Porque siempre me viene bien Tener el arco equipado Puedo seguir rodando Vale Más que nada Es que quería que viniera El tío por aquí ¿Qué puedo pasar? ¿Qué puedo pasar, tío? Hijo de puta ¿Y por ahí se pasa? Ah, por aquí Vale Ojo Vale Listo, tío Qué susto, tío ¿Qué pasa? ¿Ya no puedo volver a pasar por aquí? No me jodas, tío Y quería coger Pues tenía que haber cogido eso Que había Ojo, tío No me disparan Pues esta zona Es la primera vez que vengo Y no tengo ni puta idea Por dónde tengo que ir Intenta saltar O ver adelante Hay mucho hijo de puta Que te hace Pero te pegas unas Yoyas Que tiras de espaldas Vale Hablar ¿Qué ocurre? No sé a ti Y no sabes Las cosas son mejor de esa manera ¿Lucatiel? Vale 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 Vale, ¿qué se esperaba? Vale Vale Este nos ofrece su ayuda Pero no Ya ve anticuada Vale Perfecto Entonces Mi pregunta es ¿Por dónde es el puñetero camino? Aquí no Aquí hay unas escaleras ¿Los habéis visto? Pero no se puede subir Vale 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 Vendrá hasta aquí Este me lo quiero cepillar En este espacio Sí Sí que viene Sí que viene Sí No Hijo puta Madame Vale Que entre Porque si no entra No le puedo No le puedo meter Vale Ahora sí Vale Listo Vale Entonces Esto ya está Y aquí me quedaba La zona esta Mira Hay un perro ahí abajo Y a lo mejor Es mejor ir por aquí Que por ahí va Pues vamos a ir por aquí Vale Listo Vale Vamos a por este No No me tires Cabrón Lo volveré a subir Quería meter por detrás Hostia Vale Cagada No No bajes Y el mono Y Esto está lleno de sangre Tío Y Vale No tío Otra vez Este No Hijo puta Hijo puta Yo no quiero Pelear con este Tío Que me costó El dios Y ayuda a cargármelo La última vez Otra vez aquí Tío Paso de pelear Con este tío Que le den por el culo A él y a su puta familia Tío Dios Cómo me ha follado Pero bueno Ahora al menos Me dejarán Coger esto Gema de vida Perfecto Tío Vale No me lo había cargado Ahora sí Hijos de puta Tío Vean lo que ha faltado Para que me cepillaran Vale Y mi Es que paso Tío De ir para allá Porque este tío No Vale A lo mejor No tendré No tendré más remedio Que ir por ahí Pero bueno De momento Hay otro camino Así que lo voy a hacer Tío Va Va Que se asome Vale Vale Listo Tío No tendré más Listo, tío No me jodas No me jodas, tío, que no puedo seguir Porque está cerrado, tío No tengo ninguna puta llave para abrir eso Joder, entonces sabéis lo que me queda Solo la zona esa Del hijo puta ese, tío Bueno, es que no sé cuánto llevo de bien Para dejarlo aquí, porque claro, lo voy a intentar 14.000 veces Aquí nos caemos Y nos matamos fijo Aquí nos caemos y nos matamos fijo Aquí no puedo subir Y aquí puedo pasar, ¿no? Por aquí Yo creo que sí, vale Vale, ojo Vale Este lo he cepillado Y este también Cojonudo, tío Pues por aquí tampoco puedo pasar Pues me han follado bien follado Porque solo creo que me queda Solo me queda un camino, tío Y paso de hacerlo Prefiero ir a la hoguera Ir a Majura otra vez Y hacer otra parte, tío Porque es que si no Ya, tío Pero aquí no puedo No me jodas, tío Ah, por aquí, ¿no? Tampoco me deja, tío El tío es incapaz de subir escalones A ver si puedo No puedo Ni saltar aquí Ni saltar aquí Tengo eso de regreso Y lo voy a utilizar, ¿eh? Porque es que A ver, vamos a utilizar Inventario Usar Vale, listo, tío Porque esta zona no me la sé Es que no me sé nada, tío Y paso, tío, de meterme en un lío Prefiero ir a hacer otra Vamos a viajar a Tenemos esta Abierta Vamos a bajar a Majula Porque podemos Comprar cosas, supongo Mejorar el nivel del personaje A ver Vitalidad y aguante Aguante y fuerza Aguante y fuerza, va Y digo aguante Porque quiero Quiero mejorar, tío La armadura, tío Vale Es 4,7 Y esta 6,3 Vale, perfecto, tío A ver si consigo ponerme esta, tío Es que es casi el doble ¿Veis? Pero puedo a lo mejor Quitarme el escudo ¿Cuánto pesa este, tío? Vale No, ¿Veis? No me deja, tío Las grebas me las puedo quitar Puedo quitar Puedo quitar esto, tío Es que aún sigo sin Me cago en su puta madre, tío Esto no me lo puedo poner, tío Esto es así Y será así Vale Yo sí que es verdad Que ahora ya me puedo Chetar un poco más Vale Incluso puedo No Esto ya Esto ya Ya no Vale Y apuestos ¿Por qué no Cojo el escudo? Bueno Porque este no me hace Puta gracia Aunque Este es mejor Para fuego Vale, no Sí Vale Pues vamos a esta zona de aquí Que No sé cómo se llama ahora Pero bueno El otro día di una vuelta Y la vi Encendí la hoguera Pero como lo hice fuera de cámara Para que veáis Cómo se llega Tampoco tiene mucha dificultad Hay que seguir el camino Para que no nos saldrá nadie Bueno, aquí creo que había una cosa O no Aquí Pero ya la Ah, no Me lo cogí Para macarme Sí, esto Lo que no es Un escudo Mira, tenemos el escudo este Que pesa 6 Y este pesa 1 con 5 Ahora el escudo Esa es la bomba Ah, y este Hemos cogido este Claro, pero Con ese Creo que no No me lo puedo No me sale En el de esto Porque creo que no tengo Nivel para ¿Veis? Reducción de daño Este reduce menos Tío, pero Mira, no Sí, este tiene un 100% Pero si me pongo este Veis, sigo sin poder rodar De momento No pasa nada Vale Bueno, y aquí tenemos que abrir Simplemente aquí Allá arriba Vaya, mira Tío, que pasé Me había dejado eso Por aquí Y por aquí Y entonces Tío, aquí hay cosas Muy Chung Para empezar Están estos tíos Torre de la llama De G de esta zona Están estos tíos De aquí Que estos son duros De cojones Así que lo que primero Voy a hacer es Matar al ganso este Que son duros igual Pero me parece Que lo son menos Hostia Vale, veis What the fuck Cabrón Vale Vale No me ha dado de milagro Vale Entonces Mi pregunta es Eh, puedo Es que no quiero irme Hasta la Bueno, da igual Esto no hace falta Tocar hoguera Porque aquí Podemos viajar Mira lo que pegue Me cago Su puta madre Ojo Me ha cazado Dos veces Listo, tío Vale Claro Si tuviera 25 De esa mierda Pues sería cojonudo Ahí Eh, va bien En ese sitio Para cargarte No sé Pero A ver si consigue Hacerle bien daño No Vale Un set De viajes Que no veas Mirar Hijo puta Vale El inventario Vamos a ponernos aquí Gema de vida Radiante Es que no tengo nada Eh, tío Vale Me cago La puta Vale Vamos a coger Esto primero Talismán Que no sé Para qué coño sirve Vale Vamos a bajarlo Aquí Que hay más Vamos a ¿Qué pasa? Vale Hijo de puta tío, me está costando, estoy sudando Y aquí esto Es para Hay un boss ahí abajo ¿Veis ahí que se inunda todo eso? No sube para que no te caigas cuando Vayas a por el boss Perfecto tío Vale, aquí hay tres Con su puta madre Vale Pues vámonos Más que nada porque la zona esa me parece de las escaleras La mejor zona Para cepillarme a estos cabrones Y aparte este que es diferente de los otros Ahí arriba hay un dragón que tenemos que ir Todo esto lo he visto en un vídeo No penséis que Vale, a ver que tal se nos da este Métete ahí detrás No, no, no No Vale Ahí estamos Vale Vale Vale, estos habrán cabreado Y son dos tío Y eso es complicado A ver si solo viene uno No, pues vienen los dos Ya está ahí arriba La táctica del corredor De maratón Vale A ver si le puedo dar a A un su puta madre Ahora Ahí, 20 Vale, perfecto ¿Veis? No Hostia Listo Y tampoco me da Me da nada Vale Vale Ah, por el otro Hijo puta Hay que mantener la distancia Porque si no veo Que Vale No Lo que pasa Que con esta sangre No creo que le pueda Meter al boss Ah, que me da tío Nada Basura Vale Ahí hay otro Que os aseguro Que no le voy a dar O le puedo dar Y que sea lo que Dios quiera O me cargo el de abajo Es porque ahí hay otro Que guarda no sé qué Vale Vamos a hacer una cosa Me voy a tomar la gel a esta Y le voy a meter lo que no está escrito Tienen un ataque rápido Que es una putada Pues se giran y te dan ¿Veis? Aunque le meta un viaje Ahí lo llevas Vale Y el hijo puta No me ha dado nada Vale Queda este de abajo Y el boss Que no lo voy a hacer Os lo digo ahora Voy a volver a la hoguera Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale, pues aquí hay un boss Pero con esta de esto de vida No me lo voy a poder cepillar Y a este a lo mejor tampoco Y soy un poco amarrategui Más que nada porque he llegado hasta aquí Y luego tengo que volver a hacer todo el camino Para recuperar las almas Tenemos 5.700 Acabamos de empezar el juego Y lo que me gustaría es Ya habéis visto Esta es la zona de la torre de Heide Ahí hay más Hay uno, un gigante Y dos caballeros más Es decir que puedo Si se me da bien Puedo llegar hasta aquí Sin haber gastado los Pues yo tengo dos frascos de estos Yo no sé cómo coño hacer Para mejorarlos Para que me den 3 o alguna de estas O gemas de vida de estas, tío Si he visto a un tío Que va a hacer un gameplay Con 25 gemas de vida Es un humano Vale, así que lo que voy a hacer Es volver a Májula O volver a A la zona de De esta Aquí Porque Este tío Vende cosas chulas Vende cosas chulas Y normalmente tiene Digo normalmente porque ¿Veis? Las tiene gastadas, tío Quiero comprarme 4.000 de estas Que no hay más Esto no sepa Y lo que sirve Curación Necesito hacer milagros Esto no necesito Y armas Tampoco, tío ¿Veis? No tiene nada Que me interese, tío Así que vamos a Májula A ver Tampoco tengo trozos De titanita Para mejorar más las Las de esto Pero a lo mejor Si que puedo mejorar El personaje Mejorar frasto estos No puedo Porque no tengo fragmento Y subir nivel Solo puedo subir aguante Y de momento no quiero O la vitalidad O la fuerza Vamos a subir la vitalidad Ahora que podríamos hacer Lo que se hace siempre Es a saco Recolectar Es decir, tenemos zonas Que podemos volver a ir Y matar a todo Dios Reparar arma y armadura No, no, no Esto, eh Vamos a reforzar esto Más tres Tengo un fragmento De titanita La podemos subir Tiene 196 de daño Que es mucho Vale ¿Veis? Tiene, este tío Tiene Pero ya Ya me lo gastaré todo Tiene dos Perdón Una ¿Veis? El escudo lo puede mejorar La de fuego Que la puede mejorar Necesitamos Franto grande De titanita 2 Este me gustaría Poder equiparme Este tío Tiene acertillante Este ya lo he llevado equipado Pero en el momento Lo vamos a mejorar Y como veis He mejorado un poco Pues Podemos intentar Volver a la zona Aunque hay un buen rato Lo vamos a dejar aquí Ya veis Hemos visto Pongo aquí Para acordarme El bosque de los gigantes Las tres zonas Hemos ido también Al principio De la fortaleza perdida Que me parece Realmente difícil Más que nada Porque está el perseguidor Y creo que Me parece que No hay caminos por ahí Y luego hemos ido A la torre de la llama De que hay un boss De que hay un boss ahí abajo Que el próximo día Lo hacemos Me voy a plantar En la puerta Del boss Y nos cepillaremos Al boss Ese que hay ahí Que no sé Por lo que viene el vídeo Me parece muy difícil Vale chavales Pues Esto es todo Este es el Dark Souls Ya sabéis Que me he profesionado En el canal Con jugar los tres Dark Souls Y los vamos a jugar Le vamos a dar caña Al remastered Y le vamos a dar caña Al A este Al Scholar of the First Thing Ya sabéis Y lo estoy jugando Con la Xbox Porque en el PC No sé por qué Pero el mando Este juego He que he jugado Con mando de Xbox Si o si No me iba bien el mando Así que decidí Pillarlo Para la Xbox Y jugarlo Y el Dark Souls 3 Lo tengo en PC Y también lo jugaremos En PC O sea que es un juego Muy complicado Me parece que En el Dark Souls Remastered Llevo ya 19 vídeos Y aún me falta un trozo Para llegar al final del juego Este ya es el cuarto vídeo Y justo Veis Acabamos de empezar Y por nada Pero me quedan cuatro zonas Y una es de Yamahula Que es la delicia Lo dicho Espero que os esté gustando Ya sabéis Suscribiros Y os da